Te voy a revelar una pequeña frase que puedes usar para lograr que cualquier mujer se obsesione en secreto con estar a tu lado. Esta frase hará que las mujeres a tu alrededor te vean como un potencial amante desde los primeros minutos de la interacción. Podrás usarla con una mujer que ya conoces o con una chica que acabas de conocer. Y una mujer no sabría decirte por qué estas cosas generan en su mente un sentimiento de obsesión. Bueno, existen palabras que hacen que una mujer quiera un romance sin saber por qué. Sin embargo, si le preguntas a una mujer qué es lo que quiere, responderá que quiere a un hombre especial y romántico. Pero ella nunca te dirá que el secreto para seducirla está en cómo lleva su mente a sentir ciertas emociones por medio de frases y palabras específicas. En esta presentación te voy a dar una pequeña frase que, si la usas de la manera correcta, harás que la mujer que te gusta sienta que eres el hombre de sus sueños. Y podrás usarla para seducir mujeres que antes parecían inalcanzables. Y cuando la digas exactamente como te voy a decir que lo hagas, tu chica sentirá que eres superior a cualquier otro hombre. Y cualquier cosa que ella haya pensado acerca de ti previamente no va a importar. Porque esta frase va a entrar en su mente inconsciente y hará que quede pensando en ti la próxima vez que se encuentre sola en su casa. Estará fascinada contigo y sentirá una profunda atracción biológica que le hará sentir que eres un hombre de alto valor. Lo que vas a escuchar a continuación es algo que no has escuchado antes. Si eres un hombre que quiere tener el poder para acercarse a cualquier mujer y atraerla en tres minutos o menos, créeme, vas a querer descubrir esta frase. Y antes de comenzar es bueno aclarar algo. Podrás usar este concepto con esa chica que te gusta hace un tiempo y podrás usarlo con una chica que acabas de conocer. Así que si estás viendo esto en este momento, déjame darte las gracias porque suscriptores como tú hacen que todo esto sea posible para mí. Enseñar a los hombres alrededor del mundo a encontrar y atraer a una mujer especial. Y la razón por la cual esto me hace tan feliz es porque hace un tiempo atrás mi situación era deprimente con las mujeres. Vivía aburrido porque cada que conocía a una chica siempre terminaba por irse con otro hombre. Y me preguntaba por qué mis amigos tenían éxito con las chicas que a mí me gustaban, mientras que yo era rechazado una y otra vez. Me sentía muy solo. Yo quería tener acceso a las chicas que me gustaban, pero en el fondo escuchaba una voz que me decía que yo no era lo suficientemente valioso para acceder a ellas. Todo esto de hablar a las mujeres me tenía muy curioso. Parecía algo tan natural para la mayoría de la gente, pero era algo tan extraño para mí y realmente no lo entendía. Entonces una noche, después de haber perdido oportunidades valiosas con chicas que el destino había puesto en mi camino, decidí que todo tenía que cambiar. Por eso me convencí de que tenía que saber los secretos que generan atracción en la mente femenina. Esa fue la razón por la cual decidí investigar sobre el tema de la persuasión y los métodos que causan atracción en las mujeres. Solo déjame decirte algo. En el momento en que descubras las pequeñas frases ocultas que causan atracción en la mente femenina, sentirás que seducir a una mujer es algo muy simple. Para entender el uso de estas frases es necesario que analicemos lo siguiente. Los seres humanos tenemos dos mentes, la mente consciente y la mente inconsciente. La mente consciente es la que hace que sigas las reglas que te impone la sociedad. Ir al trabajo, no pasar el semáforo en rojo, lavarte los dientes. La mente inconsciente es la que almacena los impulsos naturales, los impulsos sexuales, las fantasías y las emociones. Si logras comunicarte con la mente inconsciente de una mujer, será posible manejar sus impulsos y podrás generar emociones placenteras en su interior. Lo bueno es que es algo muy simple y tan solo con usar las frases correctas tendrás lo que quieres. La siguiente técnica hipnótica ha sido denominada la ventana de entrada de los ojos. Es una técnica muy poderosa porque te va a servir para inducir deseo sexual rápidamente. Consiste en seguir los siguientes dos pasos. Primero, entrar en confianza con la chica mientras miras fijamente su ojo izquierdo. Entrar en confianza es muy simple y existen técnicas hipnóticas para lograrlo. Más de esto en unos segundos. Segundo, dirigir tu mirada a su ojo derecho por dos o tres segundos mientras le das una orden directa a su mente inconsciente. En ese corto tiempo tienes la oportunidad de inducir cualquier emoción en su mente. Te doy un ejemplo. Supongamos que estás contando una historia sobre un amor de verano que tuviste hace mucho tiempo en la playa. Mientras lo haces, mantienes contacto ocular mirando su ojo izquierdo. De repente y sin dar ninguna explicación, la miras a su ojo derecho y dices, tú quieres estar en la playa conmigo. Inmediatamente cambias tu mirada a su ojo izquierdo y continúas la historia. Tal vez no sabes lo que acabas de hacer, pero solo con decir esa frase vas a dar una orden muy poderosa a su mente inconsciente. Vas a notar cómo su actitud hacia ti cambia de inmediato y comienza a verte con ojos de romance. Existe un conjunto de frases específicas que puedes usar para enamorar a la chica que te gusta. Podrás usarlas en una primera o segunda cita o en medio de una relación. Y cuando aprendas los diferentes métodos para insertar emociones en los pensamientos de la mujer, verás lo fácil que es tener a cualquier mujer a tu lado. Porque el secreto para que una mujer quiera estar a tu lado está en llevar su mente a un estado de atracción. La buena noticia es que lograrlo es más fácil de lo que imaginas. Solo tienes que tener las herramientas adecuadas y todas están disponibles aquí hoy. A continuación vas a descubrir cómo usar la hipnosis para seducir a una mujer. Vas a aprender historias para excitar a la mujer que te gusta. Descubrirás la técnica de las preguntas inductoras de deseos sexuales, las palabras conectoras hipnóticas y mucho más. Se trata del entrenamiento online avanzado atracción hipnótica, secretos de hipnosis aplicados a la seducción en ocho niveles. Vas a dominar las técnicas de hipnosis y podrás aplicarlas con las mujeres que tienes a tu alrededor. Es un entrenamiento avanzado de videos donde se revelan métodos que permiten instalar deseo en la mente de las mujeres. Pero hay un pequeño problema. Esto es algo que hace que las mujeres se vuelvan adictas. Y puede sonar muy bueno, pero la verdad es que es muy intenso. Porque cuando una mujer es sometida a estas técnicas de hipnosis, termina por querer sexo todo el tiempo. Y las cosas se vuelven intensas cuando estás en un restaurante con tu novia y de repente manda la mano por debajo de la mesa y se muestra ansiosa por tener sexo. Esto es lo que vas a descubrir a continuación. El entrenamiento se divide en tres capítulos. El primer capítulo consta de dos niveles donde se revela ¿Cómo desbloquear la mente y abrirla para tener éxito con las chicas más atractivas? ¿Alguna vez te ha pasado que al hablar con una chica atractiva tus manos sudan y tu voz tiembla? Solo con hacer este simple ejercicio tu mente va a estar lista para estar con las mujeres que siempre has soñado. Simples cambios que puedes hacer en tu actitud para proyectarte como un hombre atractivo. El juego que hacen los hipnotistas para liberar sus mentes y adquirir el poder de la improvisación. Gracias a esto te va a ser muy fácil improvisar y tener una conversación fluida con cualquier mujer. ¿Cómo usar el poder de las anclas mentales para crear un estado emocional positivo en cualquier momento? Así tendrás la confianza en el momento de acercarte a una mujer. Descubrirás los métodos hipnóticos avanzados para crear confianza con una mujer desde los primeros minutos. Después de realizar los ejercicios del primer capítulo tienes acceso al segundo capítulo que consta de tres niveles donde se revela ¿Cómo adivinar los pensamientos de una mujer y comprender sus sentimientos? La fórmula secreta de tres pasos que te va a permitir acercarte a cualquier mujer eliminando las posibilidades de rechazo. ¿Cómo desarrollar habilidades de seducción avanzadas? Esto te va a servir para convertirte en un líder en el entorno en que te desenvuelves. Frases hipnóticas que podrás decir a una mujer para programar su mente y lograr que quiera sexo más adelante. Y después de desarrollar los juegos y ejercicios del segundo capítulo tienes acceso al capítulo 3, la sección más avanzada. Consta de tres niveles donde se revela las dos palabras mágicas que ayudan a generar estados hipnóticos. El error catastrófico que cometen muchos hombres y que hace que las mujeres huyan de ellos. Una controversial técnica hipnótica que te va a permitir programar la mente de cualquier mujer con deseo sin que ella lo sepa. Cómo liberar tu mente y eliminar la basura mental que no te permite ser exitoso con las mujeres y mucho, mucho más. Tal vez te estés preguntando cuánto cuesta todo esto. El precio que teníamos pensado para atracción hipnótica era de 780 dólares. Y aún así es un precio muy bajo para el poder que vas a adquirir. Pero no te voy a dejar gastar tanto dinero. Mis asistentes dicen que el precio adecuado sería alrededor de 550 dólares. Pero tampoco vas a tener que gastar ese dinero, ni siquiera una suma similar. Podríamos hablar de un precio alrededor de 450 dólares o tal vez 350 dólares. Pero no, ni siquiera vas a tener que invertir eso. Ni siquiera 250 dólares, tampoco 200 dólares. Hoy lo podrás descargar por tan solo tres cuotas quincenales de 39.95 dólares. Mientras vas realizando los juegos y ejercicios de cada nivel. Hoy solo inviertes 39.95 dólares y el resto se descuenta de forma automática mientras practicas y vas viendo los resultados. Y eso no es todo. Al terminar el tercer capítulo, vas a recibir adicionalmente las dos entrevistas en video con Nick Quick, maestro de la seducción reconocido en el mundo, por su controversial método que explica cómo llevar a una mujer a la cama. El video MP4, el sentido del humor que ellas aman, valor 47 dólares y lo recibes gratis. El libro electrónico, 20 formas de iniciar una conversación con una mujer, valor 47 dólares y lo recibes gratis. Tengo que reconocerte primero a ti y a todo el grupo del juego de la seducción, que al principio estuve un poco escéptico con algunas cosas, pero luego de aplicarlas comprobé que son muy poderosas. Es como si algo se activara en el cerebro de esas mujeres y hacen que se sientan irremediablemente atraídas hacia uno. Aunque anteriormente yo ya había comprado los paquetes del juego del texto y de ingeniería de la seducción, que ya me habían cambiado la vida completamente con las mujeres, les quiero decir que lo que aprendí ahora en el curso realmente me ha impresionado. Antes pensaba que las mujeres hermosas eran solamente para hombres muy bellos y con mucho dinero, y que estaba condenado durante toda mi vida a tener mujeres feas o medianamente lindas y que, bueno, obviamente no era lo que yo quería. Yo les voy a decir que lo primero que tienen que hacer es olvidarse de los piropos, poemas, flores y chocolates. Estas cosas no funcionan y solo te hacen ver como un hombre sumiso y seguro frente a los ojos de las mujeres. Ya sé que podés pensar que esto es una farsa y que solo quieren tu dinero. Te comprendo porque yo también lo pensé. Pero yo, que he comprado sus productos, te aseguro y doy mi palabra de que se trata de excelentes personas y que todo lo que enseña Esteban Lara y el equipo del juego de la seducción es información altamente valiosa y que en ninguna universidad o institución vas a aprender. Ahora que ya sabés que la seducción es un arte que se puede aprender y que existe gente que te puede ayudar, desde este momento todo depende de vos. Mi testimonio es que a raíz de esto logré crear con las mujeres una conexión inmediata. Cuando ingresaba a una disco, por ejemplo, iba hacia la chica y no sabía qué hacer, no sabía qué decir, no sabía cómo interactuar con la chica. A raíz de esto me di cuenta, por ejemplo, que era muy efectivo crear una hipnosis conversacional y también copiar todos sus movimientos. Y descubrí que esto me daba más confianza con las mujeres. Hacía que la mujer confiara en mí. Un abrazo acá desde Argentina y a mí me cambió la vida el juego de la seducción. Por varios años, miles de hombres han tomado los entrenamientos del juego de la seducción. Cada uno de ellos ha sido testigo de la calidad de la información que se revela. Haz clic abajo y descarga el paquete completo. Ahora, no quiero imaginarme una razón por la cual no quieras organizar esta parte de tu vida ya, pero para ayudarte a decidir voy a ofrecerte una garantía total del 100% de devolución de tu dinero. Si al obtener tu producto y realizar los 8 niveles no te conviertes en un imán de mujeres, te devolvemos todo tu dinero. No tienes absolutamente nada que perder. Solo nos escribes y te devolvemos hasta el último centavo. Y no te hacemos ni una sola pregunta al respecto. Y puedes quedarte con todo el material. Para nosotros es muy importante que nuestros clientes queden altamente satisfechos. Además, confiamos en ti y en tu buena voluntad. Y estamos tan seguros del éxito que vas a tener que te ofrecemos esta garantía de oro. Para comenzar el curso solo tienes que hacer clic abajo. Ahora, es estrictamente necesario que te preguntes, si no tomas acción ahora mismo, ¿cómo puede mañana ser diferente a hoy? No sería una lástima dejar pasar más tiempo sin tener este conocimiento. Esta oferta es por tiempo limitado y es posible que el precio se incremente mañana. Haz clic abajo ahora mismo y resuelve esta parte de tu vida antes de que sea demasiado tarde. Vas a tener acceso al material de inmediato porque absolutamente todo es electrónico, lo que quiere decir que podrás descargarlo en tu computador y cualquier dispositivo en minutos. Es una compra discreta y nadie se va a enterar de lo que acabas de descubrir. Haz clic abajo y accede al material ahora. Ahora, esto es lo que va a suceder cuando uses estas técnicas hipnóticas con la chica que te gusta. Vas a lograr que cualquier mujer llegue a tal grado de excitación que no le va a ser posible resistirse y va a intentar seducirte de inmediato. Haz clic abajo para acceder al primer nivel. Nos vemos en la siguiente página. Esto es lo que va a suceder cuando hagas clic en el botón que dice acceso inmediato. Vas a ingresar a la plataforma de Clickbank, donde todos los días miles de personas compran cursos electrónicos. Una vez ingreses los datos, tendrás acceso inmediato al curso Atracción Hipnótica. Tu información es 100% segura. Nadie ha tenido problemas con la seguridad del pago. No tienes nada que perder. Miles de personas ya han tenido acceso a los productos del juego de la seducción. Unos años atrás, yo estaba pasando por la misma situación. No tenía mujeres y vivía deprimido. Las mujeres me rechazaban y no sabía qué decirles para que quisieran sexo conmigo. Hoy tienes la opción de cambiar tu destino para siempre. Haz clic en el botón que dice acceso inmediato. ¿Cuántas veces has intentado conocer chicas en un bar y has terminado en tu casa solo? ¿Cuántas veces has sido testigo de ver cómo otros hombres se llevan a la chica que te gusta? Hoy vas a tener finalmente el poder para que las chicas sientan deseo por ti. Haz clic en el botón que dice acceso inmediato. Nos vemos en la siguiente página. Si aún sigues ahí, tal vez tengas preguntas. Jorge de México pregunta, ¿con qué nombre aparecerá el curso en los extractos bancarios? En los extractos bancarios solo aparecerá el nombre de ClickBank. En ningún lugar aparecerá el nombre del curso. De esa manera será una compra discreta y nadie sabrá de qué trata el curso que adquiriste. Andrés de Ecuador pregunta, ¿qué tan grandes son los archivos? ¿Los puedo descargar de mi celular también? Bien, claro que sí, los archivos no son muy pesados. Están diseñados para que los puedas descargar en cualquier lugar. Son videos MP4 y libros PDF y por lo tanto los puedes abrir en tu celular, computador o tablet. Mike de Miami pregunta, ¿qué tan rápido obtengo acceso al curso? Tendrás acceso inmediato sin importar qué hora sea en Miami en este momento. No importa si es la 1 de la mañana o las 2 pm del domingo. Charlie de Chile pregunta, ¿podrían esperarme hasta la próxima semana y mantenerme el mismo precio? Lo sentimos, el precio puede subir en cualquier momento y no podemos garantizarte que la próxima semana cueste lo mismo. Esta es la mejor oportunidad que tienes de adquirirlo. Este curso no existe en ningún otro lugar. Esta es la única página donde podrás adquirirlo. No existe un solo lugar en la web que revele estos secretos y en cualquier momento puede ser eliminado. Te estamos dando 60 días de garantía. Nos vemos en la siguiente página. ¡Gracias! ¡Gracias!